Veo una experiencia que le pasó a Don Juan y ayer Mi hermano ha perdido la vida Solo en la calle, sin que nadie lo se quiera Con celos, bocadillo, mensaje no escuché Y por eso, él no está contigo He estado todos, queridos con la muerte De mi querido hermano, Dios quítame este dolor Hoy yo sé que yo no tengo que vivir De esa manera, en la calle perdido Solo por hoy yo no quiero morir, no me quiero rogar Yo no quiero morir, yo lo que quiero escribir ¿Por qué?